Música Hermosillo, Sonora, funcionarios de aduanas y protección fronteriza del sector Tucson detuvieron a tres mujeres en dos acciones distintas que se introdujeron drogas por el recto para ingresarla a Estados Unidos. Una de ellas fue intervenida en un hospital de Tucson. De acuerdo con un reporte de la patrulla fronteriza, US Customs and Border Protection, el jueves por la tarde, en el puesto de seguridad ubicado en la carretera interestatal 19, en Amado, se detuvo para revisión una camioneta de transporte y los pasajeros fueron referidos a una inspección adicional. Ahí se detectó a dos mujeres, ciudadanas americanas de 46 y 18 años de edad, con narcóticos dentro de su cuerpo, con un peso entre ambas de una libra de heroína, 453,5 gramos con un costo en el mercado negro de 10.000 dólares, 188.111 pesos mexicanos, en otra acción similar, personal de seguridad nacional de la Unión Americana detuvo el pasado miércoles por la tarde a una mujer de Tucson tras un fallido intento de contrabando de drogas. Informó la Border Patrol que oficiales instalados en los carriles peatonales de la Garita Internacional de Nogales, Denies de Conchini, enviaron a una mujer de 25 años para un interrogatorio adicional mientras intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. Un perro policía detectó por olor que la mujer traía droga en el interior de su cuerpo, por lo que fue sometida a una revisión más minuciosa. Se le confiscó más de media libra de metanfetamina con un valor estimado en el mercado negro de 1.700 dólares, 31.978 pesos mexicanos, las tres mujeres fueron arrestadas por cargos de tráfico de drogas, por lo que quedaron a disposición de las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos. En esta nota, Tucson Heroína Border Patrol Estados Unidos Americanas.